bienvenidos amigos del canal rafa mora anoche no estuvo demasiado fino y es que por lo visto le dijo cosas muy muy graves a javier tudela cosas que yo creo que se salían del guión pero como todos sabéis no sé si recordáis aquel momento en el cual rafa mora se quedó ojo plático cuando le dijeron hace varios meses o kiko jiménez o tú quien será el próximo colaborador de sálvame de sábado de luz y estuvo a punto de perder su silla lo que pasa que claro fue kiko jiménez si estuviéramos hablando a lo mejor de suso hubiéramos hablado otro colaborador a lo mejor así más de su nivel a lo mejor quizás estaríamos hablando de que hubiera perdido la silla y no sería tan gallito como está últimamente claro se dio cuenta en ese momento que podría perder su puesto de trabajo en telecinco y dijo yo tengo que sacar el rata mora que yo era no como le gusta decirle a la gente y la verdad que lo está volviendo a sacar no para bien no para bien pero bueno él sabe que al final esto en la televisión y si no saca ese ímpetu de mala gente de mala sangre que él tiene pues lo acabarán echando y qué manera de qué manera lo hace pues bueno elijo un momento un poco en el cual ni él ni pinchaba ni cortaba y dijo una serie de cosas bastante feas y es que estaba discutiendo equipo matamoro con tudela el tema de que si su padre era mejor era peor y tal y ahí fue donde intervino rafa mora para decir porque claro él también lo está aplicando tudela venga tal cual así venga lo que tú digas y claro ahí fue cuando rafa mora se iba calentando el solo que también está saliendo un poco la vena patiño si os fijáis cuando rafa mora habla tiene que levantar la cara porque si no no le sale la voz la vena se le salta y bueno intentaba decirle que le dijo directamente que su madre y él no valen una mierda para la televisión yo creo que precisamente lo diga él precisamente diga él que su madre y él y él de la virtud de la normal en para la televisión pues está bastante feo no además las formas los gestos los modos ya no sólo lo que dijo el fondo sino la forma no no solamente el contenido sino la forma de decirlo creo que fue demasiado despectivo a la hora de dirigirse a abierto de la no sé qué pensáis dejármelo en comentarios pero yo creo que se pasó bastante de hecho lo puse en twitter y bueno más de 170 me gusta 11 retweets comentando pues más o menos lo que yo comentaba que quién era él para para decirle eso no y es que rafa mora no cae bien y es precisamente por este tipo de cosas porque no es objetivo lo único que hizo fue escudar proteger a kiko matamoro y kiko matamoro pues nada esperando a que a que mi niño me defienda no un poquito fue la sensación que a mí me dio así que nada amigo me gustaría que dejarais vuestros comentarios si os pareció lo mismo que a mí si creéis que rafa mora se pasó bastante con abierto de la y si pensáis que no debería de seguir porque son muchos los comentarios negativos en contra de rafa mora por actuaciones como la que vimos anoche no en sábado de luz pospuesto al domingo así que nada amigo dejarme los comentarios como acabo de decir y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo